Muy buenas gente de YouTube aquí les habla Natalia en mi canal Tutoriales Natalia y vamos a hablar sobre Final Freddy's 2 Wizard Edition y es que las personas que no pudimos jugar a Final Freddy's R por cuestión de la incompatibilidad de los dispositivos teníamos puestas las esperanzas en poder jugar este otro juego que supongo yo que se puede jugar en computadora y en pues y en móviles ¿no? Yo estoy en Games Hold y obviamente que cuando lo vayamos a jugar habrá que irse a la página oficial ¿ok? Pero yo estoy viendo acá en Games Hold que se retrasó la salida de la demo. Resulta ser que yo me había dado cuenta de eso y es que y acá ellos no lo corrigieron pero me sirve para mostrar el retraso que hubo y es que iba a salir mañana, es decir, el 30 de noviembre. El 30 de noviembre iba a salir la demo pero seguramente que la retrasaron para que las personas no se distraigan y sigan jugando Final Freddy's R y después dijeron que en vez de salir el 30 de noviembre lo van a sacar o sea lo van a lanzar el 25 de diciembre del 2019 ¿ok? O sea que según ellos iba a salir mañana pero lo van a retrasar al 25 de diciembre la demo porque la versión full va a salir pues en en el 2020 ¿ok? En enero, febrero, quién sabe. La cuestión es que ¿vale la pena jugarlo? Sí. ¿Por qué? Porque no solamente que cambió el aspecto sino que también cambiaron las mecánicas, no va a ser igual. Si ustedes recuerdan antes de leer esto, Final Freddy's 2 se caracterizaba porque no utilizabas puertas. En Final Freddy's 1 necesitaba cerrar puertas y encender luces. En Final Freddy's 2 no tenías esa suerte de cerrar puertas así que tenías que defenderte poniéndote la máscara de Freddy, una especie de cabeza de oso y también tenías que darle cuerda a la caja de música para que Puppet cuando se acabara la música no te matase ¿ok? Y recuerden que con la cabeza de oso podías engañar a todos menos a Foxy y tampoco podías engañar a Puppet. Ahora ¿qué es lo que le añadieron a este juego para que valga la pena volverlo a jugar? Pues acá dice que es un juego inspirado en Final Freddy's 2 pero con diferentes mecánicas y con animatronic wizard como protagonistas. Entre las diferentes mecánicas hay pues adicionalmente un control de shock y una limitación de oxígeno. Esto de la limitación de oxígeno y el control de shock me recuerda mucho a Final Freddy's Sister Location y la verdad que es muy divertido esto del shock y de la limitación del oxígeno. Algo molesto ¿no? No sé si esta hará la caja de música lo ignoro porque yo no vi ningún... No sé, por ahí en YouTube creo que vi algo sobre esto pero no lo quise ver porque no quiero que me arruinen con... Bien, características. Dice que va a tener 5 noches, se va a poder guardar los datos. Diferentes mecánicas que hay en Final Freddy's 2. Voice Action, o sea, se van a cambiar los diálogos dentro del juego. No se va a decir lo mismo que se dijo en Final Freddy's 2. Tiene lógica porque las mecánicas van a ser diferentes. Va a haber easter eggs y mucho más ¿ok? Así que bueno, ya que no podemos jugar Final Freddy's 2. Estén pendientes de este juego que es muy probable que salga para la... Bueno, para PC y para Android. Ya lo voy a investigar y ya les voy a decir bien la cuestión. Y bueno, si te gustó puedes darme un like, suscribirte y enterarte de estas noticias. Hasta luego amigos. Gracias. Gracias.